En primer lugar, agradecerle la presencia, la asistencia a este evento, octava jornada ovina en el marco de la 70 exposición de otoño de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Para nosotros un gusto la asistencia de distintos lugares de la provincia que están concurriendo, así que comentarles también que este evento ha sido con aval también de la Facultad de Agronomía y Veterinario de la Universidad Nacional de Río Cuarto a través de la resolución 141 de este año, en el cual avala y también muestra su agradecimiento a la interacción que realiza con otras actividades con distintas instituciones y organizaciones. Instituciones y organizaciones que el fruto de ese trabajo conjunto es lo que venimos llegando hasta la octava reunión, octava jornada. Muy buenos días. Bueno, como ya hace 8 años consecutivos, esta jornada es una de las más importantes, si no la más importante de la exposición de otoño de nuestra rural. Así que bueno, agradecer primero a quienes conforman y quienes hacen posible esta jornada, la Universidad de Río Cuarto con la Facultad de Agronomía y Veterinaria, el INTA, bueno, la rural y la cooperativa del Cuarto Río, más todos los productores, más toda la gente que se va sumando año tras año a hacer esta jornada realmente muy importante. Y el marco que hoy estamos viendo aquí lo corrobora con muchísimas personas, muchísimos estudiantes, escuelas técnicas. Así que bueno, para no quitarles más tiempo, muchísimas gracias por colaborar todos en este espacio, muchísimas gracias por la presencia y ojalá que podamos tener una jornada para una producción tan importante como es la producción ovina, que tanto puede darle a nuestro campo argentino, a nuestros productores y a la sociedad en general. Así que bueno, bienvenidos y ojalá que tengamos una muy buena jornada para aprendizaje, para que todo lo que se pueda decir aquí sea de utilidad. Así que muchísimas gracias y bueno, a comenzar la jornada. Yo nos presento Daniel, yo represento INTA, represento a las agencias que estamos trabajando hace 8 años juntas para poder hacer que hoy nos juntemos también todos acá y repetirlos todos los años, las agencias de molde, Río Cuarto, Adele María, Winca Renancó, La Boulaye, Belvil, son las principales agencias de la zona del territorio sudeste de Córdoba que hemos trabajado desde hace mucho con los productores, en capacitaciones, hoy también nos acompañan nuestros compañeros de San Luis y la verdad que estos 8 años que venimos trabajando juntos es producto de una red de trabajo. Nosotros constituimos la red ovina junto con todas las otras instituciones que recién mencionó Heraldo y bueno, esperemos que hoy tengamos una jornada provechosa como han sido las anteriores. Las puertas de INTA están siempre abiertas para poder lograr mejorar lo que es la producción ovina que fuertemente se está instalando y un ejemplo de eso es que el departamento de Río Cuarto es el de mayor stock ovino de toda la provincia. Bueno, muchas gracias y ojalá que el día de hoy sea bien provechoso. Muy buenos días, agradezco la invitación para participar de este acto de inauguración. Soy la decana de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto y vengo en representación de esa institución. En esta ocasión lo que deseo simplemente es reafirmar el compromiso de nuestra institución de trabajar de manera articulada y tendiendo puentes permanentemente con el conjunto de instituciones que hoy están presentes aquí y que como decían Alejandra y Heraldo anteriormente, hemos trabajado de manera articulada durante este tiempo, ocho años, esta es la octava jornada ovina, en la que confluyen hacia adentro de nuestra facultad también grupos interdisciplinarios de trabajo y hacia afuera de la misma la conexión con INTA, por supuesto, con las delegaciones que acaba de mencionar Alejandra, con las escuelas de enseñanza media, con la cooperativa de productores, con las asociaciones de productores, organizaciones de productores, con Renatre también entiendo que también ha sido parte y es parte también coorganizador de este evento. Así es que, bueno, la verdad es un gusto estar presente, ver a tantos jóvenes de tantas escuelas locales y de la región, productores, técnicos, así es que también desear que tengan una excelente jornada y, bueno, muchas gracias por estar aquí y ser receptivos a esta convocatoria. Yo soy la inspectora de Educación Técnica de la zona 12 de Río Cuarto, vengo en representación del Ministerio de Educación, me acompañan los directores de las 10 escuelas agropecuarias que tenemos en el departamento Río Cuarto y parte del departamento Juárez Selman, más la escuela secundaria de formación profesional que abre su tercer año en nuevas tecnologías aplicadas al agro, acá en Río Cuarto. Agradezco profundamente la invitación porque entiendo que estas oportunidades y estos encuentros enriquecen profundamente los entornos formativos de nuestras escuelas, no solamente para el trabajo didáctico, para el trabajo pedagógico de nuestros profesores y nuestros estudiantes, sino también porque en cada una de las localidades donde tenemos una escuela técnica agropecuaria, esta escuela significa un faro de luz para muchos productores agropecuarios que van y solicitan información y podemos brindar charlas, asesoramiento a través de nuestros docentes. Así que realmente muy, muy agradecida por esta oportunidad en nombre de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Agradezco el esfuerzo de todas las escuelas que han hecho muchos kilómetros para llegar y bueno, nada más. Bienvenidos. Soy Marcelo Ruano, representante de la cooperativa de productores artesanos. Para nosotros es un orgullo ser partícipe de esta organización y bueno, como ya han dicho a los demás, hace 8 años que venimos trabajando por esto y esto da cuenta que año a año va creciendo y cada vez somos más los que estamos en estos salones. Le doy la bienvenida a todos los productores, a los estudiantes y que esto sea un ejemplo que cuando nos unimos y trabajamos en red se pueden lograr varias cosas. Sobre todo para los productores que en el momento que estamos económico, la única forma de salir adelante es uniéndonos a través de nuestras entidades gremiales o comerciales. Así que le damos la bienvenida y que sea un día fructífero para todos. Bueno, entonces muchas gracias y damos por iniciado el evento. También quiero comentarles, ahí medio al pasar, algunos de los autoridades estuvieron comentando, está presente la representación de Renatre, Río Cuarto, de la zona y también la Cámara de Productores Ovinos de Córdoba, CAPOP, que también va a tener o está presente en un stand aquí cuando estamos saliendo, junto también con un stand de la facultad y también van a haber distintos stands pertenecientes a productores que corresponden a Fericambio, que tiene asiento acá en Río Cuarto, pero que bueno, bastante conocido. Así que eso para que después en el break, cuando estemos por ahí, también puedan hacer una recorrida, ver los productos que ellos elaboran y bueno, si fuera el caso, también adquirirlo. Así que bueno, muchas gracias por eso. Brevemente quiero destacar una cosa muy positiva, que el hecho de que el año pasado, en la séptima jornada, 12 escuelas estuvieran presentes en este evento. Y eso fue muy importante, sobre todo porque desde la provincia, fundamentalmente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se destacó ese hecho que no era observable en otros eventos de la provincia. Bueno, eso reflejó que también hubiera un trabajo conjunto, como se mencionaba recién, y evidentemente en este momento podemos decir que hemos superado las 12 escuelas y que tenemos 15 escuelas presentes en este momento. Así que yo creo que es necesario un aplauso para este logro que hemos conseguido y que, como se dice ahí, refleja también uno de los objetivos que pretendemos abordar, que es la articulación entre los sectores de la educación con los sectores productivos. Me parece que es algo que es muy importante promover y que evidentemente estamos en esa senda y creo que con las distintas reuniones que estamos haciendo, en forma creciente hay un mayor nivel de articulación y eso es muy importante. Bueno, simplemente quiero mencionarla porque si no después alguno la va a tener. Tenemos la escuela, la IPEA de Alejandro Roca, Reducción, General Cabrera, Bulnes, Villarrozi, Higueras, Olver, General de Bengolea, Malena, Alcira Gijena, la escuela secundaria de formación con orientación a nuevas tecnologías aplicadas al agro, centro de capacitación Tomás Tomás y Escuela Sociedad Rural de Río Cuarto. Así que a todas, muchas gracias por la asistencia. Puede ser que alguna más pueda haber llegado, pero bueno, por lo menos hasta recién que me dieron cotejamos el tema de los de inscripción y los que han llegado. Así que, bueno, para dar inicio a este evento hemos contactado, hemos solicitado el aporte de un técnico, un ingeniero agrónomo, Raúl Fernández, Lira Fernández de Línea, Chile, y que tiene vasta experiencia, sobre todo en el trabajo de las razas de la nata, que es un gran debate que estamos haciendo, fundamentalmente ayudada por la introducción de razas, diríamos que ahora se han introducido al ámbito provincial, y que bueno, hay muchos productores que están incorporando a sus majas. Gracias. Gracias. Gracias.